Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy día les tengo una deliciosa paleta de fresas con yogur y granola. Si les gusta esta paleta deliciosa, no se olviden de suscribirse a mi canal y le den un like. Aquí está la receta. Amigos, vamos a necesitar dos tazas de yogur de vainilla o de su preferencia, pero el de vainilla sale bien con estas paletas con fresa. Entonces aquí yo tengo tres tazas de fresas cortadas en rodajas finas, pero también tengo una taza de fresas cortadas bien chiquititas, bien picaditas, ¿ok? Y también tengo media taza de granola. El otro día yo hice una granola y ustedes pueden buscar en el video anterior. O si no le quieren echar granola o pueden comprarlo, pues también pueden hacerlo, ¿verdad? También tengo una cucharada de miel de abeja. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a la licuadora para licuar. Voy a sacar de aquí tres cuartos de taza de yogur porque lo voy a licuar con las tres cuartos de taza de fresas, ¿ok? Voy a licuar estos dos juntos con la cucharada de miel de abeja, ¿ok? Amigos, este es el licuado de tres cuartos de taza de yogur con las fresas, ¿ok? Por supuesto aquí están mis moldes y este es el orden en que van, por eso lo he puesto así, yo tampoco me voy a equivocar. Entonces lo primero que vamos a poner es una cucharadita de fresas picadas en todos los envases de este molde, en todo el molde, ¿ok? Como les digo, si no lo quieren hacer de fresas, lo pueden hacer de sus frutas favoritas. Yo digo porque ahora las fresas aquí están en estación, están baratas también. Entonces voy a llenar esto con todas las fresas picaditas, ¿ok? Ok, amigos, es una cucharadita nada más de fresas que tienen que ponerlos aquí, ¿ok? Entonces ahora prosigo con la cucharada de yogur de vainilla, entonces vamos a echar una cucharada en todos los moldecitos, ¿ok? Traten de que baje, yo después le voy a dar un golpecito para estar segura que se fue hasta abajo. Si ustedes ven que su yogur está muy, muy esto espeso, le pueden echar un poquito de leche fresca, si quieren, ¿no? Están dando golpecitos, ahora viene el yogur con el licuado que hicimos, una cucharada también. Lo vamos a poner por aquí. Ya siguen presionando, amigos, en realidad ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo solamente les estoy dando una idea, aquí llega la granola, una cucharadita. Es riquísimo, amigos, yo lo he hecho antes, nos encanta, porque es saludable también para los niños ahora en el verano. Después, le voy a dar un golpecito para que todo esté nivelado, ¿ok? Amigos, ahora voy a seguir otra vez con las fresas, ¿ok? Voy a limpiar aquí un poquito. Ahora viene el yogur de manela, y así sucesivamente, amigos, lo van haciendo. Y esto, pueden terminar con este yogur de fresas, o pueden terminar con la granola, así es que les queda un poquito. Al final, si ustedes quieren, a mí no me sobró mucho ya esto, yogur de vainilla. Quizás voy a terminar con esto, y un poquito más de... No me quedó mucha granola tampoco. Traten de no llenar mucho los moldes, ¿ok? Este está un poquito vacío. Unos ligeros golpecitos para sacar el aire, y le voy a poner el molde. Y le voy a poner... Si ustedes están interesados en estos moldes que son magníficos, a mí me encantan. Pues al final del video, en la cajita de información, le voy a dejar toda la información de cómo conseguir estas paletas, estos moldes, digo, ¿ya? Entonces le voy a poner los palitos. Y yo siempre, una hora después de que esto está en el congelador, vuelvo al congelador y bajo esto un poquito, porque a veces se suben. Y no quiero tener problemas en el momento de desmoldar, ¿ok? Si una hora, hora y media, lo chequean si los palitos están bajitos, ¿ok? Pues esto va a ir al congelador por espacio de 6 horas, si es posible de un día para otro mejor. Y ya nos vemos, ¿ok? Pues amigos, estas paletas han estado de un día para otro. Lo que he hecho es que las he pasado por agua caliente por unos 30 segundos nada más. Y miren qué deliciosas están ahora. Esperen un momentito, creo que... Voy a pasar un poquito más por agua caliente. Y sacarlas. Que salió una. Que salió la otra. Miren qué deliciosas que salen. Yo creo que esto es perfecto para los niños, para el... Les saludo. Y otra más. Pues bien. Eso es todo. Es un día precioso para comer paletas. Espero que lo puedan hacer. Nos vemos la próxima con otra receta más, ¿ok? Que pasen un buen día. Chao. 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 Gracias por ver el video.